Ahora ya puedes solicitar en línea tu duplicado de certificado de estudios de preescolar, primaria y secundaria. Fácil y seguro a un clic de distancia, sin salir de casa. Solo ingresa a acceso.nl.gov.mx y sigue los pasos. Completa los requisitos y listo. Más información en el 81-2020-5288 y terminaciones 90 y 92. Secretaría de Educación. Gobierno Independiente de Nuevo León.